¡A ver, arriba las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba salta Campo Quiqueno! ¡Se viene la alegría del Carneval! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba salta Campo Quiqueno! 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 A ver los seguidores de Césica de Insta ¿Te hablas? Voy a llamar a mi hermanito como hace 30 años Estoy cumpliendo 30 años Van a recordar éxitos y vamos a cantar todo Van a cantar Hola Hola, ¿quién habla? Soy yo mi amor, tienes que ganar lo que será por ti ¡Ay! 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 No te olvides, no te olvides ¡Eso! ¡Arriba! 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 Ya no sé, cuando hay pa'lizón Tu sonrisa, tu sonrisa, se desarma tu mirada Y si de a ti no quedará, no me ha reto Cuando me vaso Cuando vaso de algún lado, nunca el inforso Porque lo único que quiere decir con ti Sigo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado en la calle ¡Vamos! Yo soy tu prisionero, tu alma de Ramón Me he cargado tu carita que me gusta Que me crece y me va de corazón Yo soy tu prisionera, tu alma de Ramón Yo soy tu prisionero, tu alma de Ramón ¡Vamos los chamos! Yo soy tu prisionero, tu alma de Ramón 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 ¡Vamos! Yo soy tu prisionero, tu alma de Ramón 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 Se quemó mi corazón Se quemó mi corazón Gracias amigo Un placer, Jessica está cumpliendo 30 años de trayectoria 16 discos grabados que vamos a regalar enseguida Artista exclusivo de Crónica TV, muchas gracias A Beto Llanar por permitir venir a actuar a este artista A reencontrarse con su público Le preguntan los temas de los teléfonos A ver, te voy a decir, te voy a ver Hola, hola, ¿quién habla? Hijo de puta, ¿estás con eso otra vez? No, 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 por favor, no cortes, no cortes En vez de ponerte a pensar en esa Arriba, arriba Arriba Empiezo de ponerte a pensar en esa Empiezo de que vivas llorando por esa Ven en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a esa Miente en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a esa A esa No te doy por esa A la palma del sol ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡A ver para el barrio ahora! ¡Los brujos! ¡Ey! Recuerda que ya hace mucho tiempo, te amo, te amo, te amo Y la señora esté muy, muy feliz Cuando se acostumbra en el primer avión Contestino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres... ¡Vamos todos! Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a esa Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a esa ¡Vamos a esa! ¡Vamos por esa la palma de hoy! ¡Y la palma, la palma de las palmas! ¡Qué pasa! ¡Eso pollito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sí! ¡A ver para las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Censica, la insaciable suena diferente porque tocamos en vivo y en directo! ¡Y este tema lo vamos allá para todas las mujeres porque yo estoy loquito por ti! ¡Toma para más gordos! ¡Toma para más gordos! ¡Eso! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Eso pollito! ¡Eso! ¡Eso pollito! ¡Eso pollito! ¡Eso pollito! Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti, loquito por ti. Soy el que vivo enamorado de los trozos de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. No es para mi amor, eres para mi la diosa, de que no estás al infinito. Soy el que vivo enamorado de los trozos de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. No es para mi amor, eres para mi la diosa, de que no estás al infinito. Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, loquito por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Arriba! 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 Ay, ya no bailemos, bailemos El amor de un muestro del baile, que todos debemos jugar No siga la regla del juego, tarjeta rosa les voy a enseñar Gente, gente, vuela bailando, yo cantando con lejones de calle Nuestras casitas tienen que nacerse, porque si no te reconozco Una vueltita por aquí, haciendo, haciendo, haciendo Una vueltita por aquí, como viendo un muestro siempre al fin Así, 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 así Una vueltita por acá, si, 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 si Siempre al compas una vueltita por acá, haciendo la cañita Vamos viendo el cuerpo siempre así, 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 así Hacer ritmo con los pies Eso ¿Cómo te vas? Ay, poquitos Ay, 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 ay A ver, cómo saltan Ay, 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 ay Eso ¿Cómo saltan? Bailando, bailando, bailando Vamos con los cortes conmigo Se vienen nuevos 20, 20 Tengo más discos para regalar Vamos a bailar los cuartetos que grabé este año Están muy lindos Para todos Se vengan, seguimos con las cumbias Y ahora dice así ¡Bailando! Presentando los nuevos 20, 20 Bailando Había una vez un grupo de amigos en el barrio Tenían una banda que nunca había tocado Y querían tocar Para no laburar Y ahora se mandaron que eran muy desilados Tenían placerados y muy desastinados Y querían hacer Y ahora se mandaron que eran muy desilados Y ahora se mandaron que eran muy desilados Y ahora se mandaron que eran muy desilados Bocando, y hoy si sigue cantando ¡Eso, bailando, bailando! ¡Lo nuevo que se ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! Y saliendo del barrio valientes mercenarios Salieron a ganar en cualquier escenario ¡En Carnaval! ¡Llega a llorar! ¡Y alguien en el derecho! ¡Ey! ¡Que va a pesar! ¡El público aplodía! ¡Llega a llorar! ¡Y alguien en el derecho! ¡Ey! ¡Que va a pesar! ¡Ey! ¡El público aplodía! ¡Belida por amor! ¡El de si sigue! ¡Tocando! ¡Y el de si sigue! ¡Cantando! ¡Y el de si sigue! ¡Tocando! ¡Y el de si sigue! ¡Cantando! ¡A la chamba, chichinita de Santa Querulla! ¡Y eso! ¡Siguemos bailando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya promedio! ¡A ver la gente bailando! ¡Sigue! ¡Sigue la palma, la palma, la palma! ¡Velando, pateto, bailando, bailando! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Y eso! ¡Muy bien! ¡Veando, bailando! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi vida, querido! ¡Arriba! ¡Ponte suelcia! ¡Alco, lo dije! Te he perdido Te he perdido De la humanidad Te he perdido 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 Así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás con tu cabello Si yo sé que es el fin a quien quieres No podrás ser feliz con otra Llorarás con tu cabello Si yo sé que es el fin a quien quieres No podrás ser feliz con otra al altar Eso, bailando los huevos de Jessica Lizarra, el baile de México Arriba toda la gente del Cabrín, Chihuahua, Atender, Santa Capitán ¡Viva! 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 Que baile, que baile, que baile como queda Que baile, que baile, no dejes de bailar Que baile, que baile, todo el mundo baila Que baile, que baile, no dejes de bailar Que baile como quiera, pero que todo es baile No importa si no paro, que pronto aprenderá Que baile como quiera, pero que todo baila No importa si no sabe, que pronto aprenderá Que baile, que baile, que baile como quiera Que baile, que baile, no dejes de bailar Que baile, que baile, que todo el mundo baila Que baile, que baile, que baile Ahí están todas las familias presentes Eso Para todas las familias de Rosario Arriba Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta 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 ¡Saltando, fiesta, 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 fiesta ¡Saltando! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Ay, ay, ay! Somos los muchachos de la fiesta Los que tocan siempre y toda fiesta Llevamos el instrumento que podemos La cosa es entregar felicidad Somos los muchachos de la fiesta Bajo, bajo, bión y batería Llegarra, pateta y alegría Y un tonto corazón para ellos ¡Hay que saltar, hay que saltar! ¡Lalalalalala! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Lalalalalala! ¡Hay que saltar, hay que bailar! ¡Lalalalalala! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Lalalalalala! ¡Saltando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Arriba, hay que bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso, como santa! ¡Sí, sí! ¡Abo, chiquita de agua! ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Seguimos bailando con el ritmo de carnaval! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 f Sé por qué, te metes a dar cuenta siempre a lo demás Con dos, el rey, para amallar Poner la piel y siempre es un monstruo Dale al martillo, dale nomás A todo el mundo, te deja ver Dale al martillo, dale nomás En la distancia de una amiga encontrarás Se escucha bien ahí adelante Se escucha bien ¡Eso! ¡Aquí un poquito más ahí, perfecta, muy bien! ¡Baitando, bailando, bailando! ¡Aquí la palma, la palma! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailar la taratela! ¡Solo con manito en la mano! ¡Vamos todos juntos como hermanos! ¡Vamos que se van a divertir! ¡Vamos a bailar la taratela! ¡Fuerto, pobre, vuelvo en el condado! ¡Vamos con los brazos en la sala! ¡Arriba! ¡Con patito en frente y la cama! ¡Arriba! ¡Arriba la mano, la mano, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Mami, compran mis tiras, la tecla, una camisa con lunares y las patas y salen No escuchamos la tecla acá, quiero que sepan los muchachos, que son chiquitos, no hay una cama Mami, compran mis tiras, la tecla, una camisa con lunares y la tecla, una camisa con lunares y las patas y salen Mami, compran mis tiras, la tecla, una camisa con lunares y las patas y salen Mami, compran mis tiras, la tecla, una camisa con lunares y las patas y salen Mami, compran mis tiras, la tecla, una camisa con lunares y las patas y salen Mami, compran mis tiras, la tecla, una camisa con lunares y las patas y salen Chau, 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 chau Chau, 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 chau No se puede bailar acá, casi me voy a... Acá está el peligroso, bueno Vamos a comenzar a demostrarle que nosotros tocamos en vivo Por eso la banda suena diferente Porque Jessica hace 30 años que toca en vivo y en directo Camisa bueno, ritmo de cumbia A ver, haciendo palmas, palmas Palmas, 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 arriba Recordando éxito Vamos, hombres 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 ¡Muy bien! Y a los machos menos que acá hay varios Uno, uno de los machos En el mundo lo más pecho que me ha podido suceder Hago lo más pecho que me ha podido suceder De haberme nacido macho para gozar de la mujer De haberme nacido macho para gozar de la mujer Ay, bendita sea mi mamá De haberme nacido macho para gozar de la mujer De haberme nacido macho para gozar de la mujer De haberme nacido macho para gozar de la mujer De haberme nacido macho para gozar de la mujer Ay, bendita sea mi mamá De haberme nacido macho para gozar de la mujer Ay, bendita sea mi mamá Dicen que soy machista porque yo canto Dicen que soy machista porque yo canto Manila de las mujeres porque te voy a dar los machos Manila de las mujeres porque te voy a dar los machos Que linda sea mi macho 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 Vamos con Don Goyo Para la gente mayor adulta Me encontraron a Don Goyo Dicen que le rompieron bien el arroyo ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Epa! ¡Eso! 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 Encontraron a Don Goyo El pobre se molió El solito del arroyo El pobre se molió Agarrabo con las ramas El pobre se molió Lo botaron dentro del agua El pobre se molió El pobre no va a dar Palma, palma, palma La diosa, la cantero Y nos vamos despeleando, gente Gracias por tanto, Karim ¡Eso! ¡Eso es lo que pasa! La diosa, la diosa La diosa, la cantero La diosa, la cantero La diosa, la cantero La final Chau, chau, chau ¡Mamá, mamá! Chau, chau, chau Chau, chau, chau Y nos vamos, chijaros, muchas gracias Cuando todos cortas el mar, todos juntos hay copas A bailar, a bailar, a bailar Y de piso, mi patrón Y de piso, mi patrón Y de piso, mi patrón ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! Carnaval, carnaval Todo el año aquí el llorar es carnaval Carnaval, carnaval Chau Todo el año aquí el llorar es carnaval Chau, 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 chau ¡Muchas gracias! ¡Chao! 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 ¡Chao!